Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por el posible contraataque del Chelsea por Jules Condé al Barcelona. Se ha desatado un duelo por la excelencia entre FC Barcelona y Chelsea en lo que llevamos de la ventana de transferencia de este verano. En este momento los culés han ganado la partida al cuadro londienense en varias carpetas del mercado estival y el combinado catalán busca dos refuerzos en la capital británica, Marcos Alonso y César Aspilicueta. Pese a que los ingleses se han rendido por Jules Condé, ambos también han permanecido inmersos en el culebrón del magnífico zaguero del Sevilla. De ahí que, de acuerdo con la información recopilada por el Sunday Express, los Blues quieran asestar un golpe duro en la ciudad condal, una operación que sería bastante ambiciosa. A saber, el Chelsea se ha marcado como objetivo la adquisición de Ronald Araújo y Ansu Fati, dos de las joyas de la corona azulgrana por lo que desde Stamford Bridge pretenden fortalecer tanto la retaguardia como el ataque. El central charrúa es el mariscal del elenco de Xavi Hernández. Pasando al 10 del Barça, el delantero confía en disfrutar de su mejor versión y dejar de lado sus problemas físicos. Como es evidente, la escuadra que preside Joan Laporta se va a cerrar de banda por sus dos estrellas emergentes. Todo ello, por supuesto, porque Ansu y Araújo son tanto presente como futuro en el equipo de Xavi. Por tanto, esto es lo que se dice desde Inglaterra poco creíble que se puedan llevar a estos dos jugadores del Barcelona. Vamos ahora a hablar del futuro de Óscar Mingueza y los posibles destinos del canterano de cara a esta próxima temporada. Sin espacio en los actuales planes de Xavi Hernández, el saquero Óscar Mingueza parece condenado a abandonar la disciplina del FC Barcelona antes del cierre del mercado estival. Ofertas, al menos, no le faltan. Según cuenta Sport, Celta de Vigo, Real Valladolid, Girona y Getafe ya se han interesado por su contratación. Aunque el jugador ha priorizado su permanencia en la liga, queda por ver si alguno de estos clubes se atreva a poner sobre la mesa los 5 millones de euros que, en principio, desea obtener el cuadro catalán. Eso sí, no se descarta que los clubes acepten una oferta menor o que incluso permitan su salida a coste cero si a cambio se asegura un determinado porcentaje de una futura venta. Fuera de nuestras fronteras, otros conjuntos como Galatasaray, Aika Atenas o TSG Offenheim también valoran su fichaje. Pero el versátil defensa no valora por el momento la posibilidad de emprender una nueva aventura en el extranjero. Y ya para acabar, vamos a hablar de las declaraciones de un histórico del Barcelona, de Giuliano Belletti. Los aficionados a Azulgrana guardan un grato recuerdo de Giuliano Belletti, futbolista que dio la Champions de 2006. Ahora el brasileño otea con perspectiva en el que fue su equipo y lo compara con el actual. El embajador de la entidad Blaurana habló para Cataluña Radio, donde afirmó que existen paralelismos entre una plantilla y otra. Es cierto que hay algunos paralelismos con mi época, tiempos para hablar poco y trabajar mucho. Sin embargo asegura que la balanza cae más a favor de la actual, porque ahora hay más ilusión con lo que pueda pasar esta temporada con referencia a los jugadores. De este modo también recuerda las caras nuevas que incorporó el conjunto Azulgrana en el presente mercado de fichajes. Asimismo, insiste en la exigencia del club y argumentó que el Barça está acostumbrado a pelear por títulos. Por todo lo que ha pasado, ha habido que involucrarse para que esta temporada sea diferente, concluye. ¡Gracias! ¡Gracias!